Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo del League of Legends Aquí nos encontramos con la nueva skin de Amumu Amumu fiesta sorpresa Constará 1350 RPs La verdad es que la skin está muy tremenda Para mi gusto, es la mejor de Amumu sin duda Tampoco hay que mirar mucho más Aquí la tenemos, sí que es verdad que he hecho de menos un poquito de animaciones y tal Lo único que me ha gustado muchísimo ha sido el back Aquí lo tenemos con su globete de Teemo Y Party Hop, como le explota Vamos a pasar a ver sus habilidades Que la verdad es que están todas bastante Bien, aquí tenemos la Q Como tira el matasuegras ese, o como se diga Aquí tenemos la W Con su mega charquete de lluvia Que sale una nube Y la E, los arañazos Y lo que más me ha gustado, aquí lo vamos a ver Es la ultimate Cuando acierta sale una carita sorriente Pero cuando falla, sale una carita triste Así que nada chicos Espero que os haya gustado la experiencia Amumu, puntuad el vídeo que os dejo con una batalla eterna Y nos vemos en el siguiente Adiós